¿Ya viste el baile? Te pasaste ¿Qué es esta huevada? ¿Ya viste el baile? ¿Las he colocado en stream? ¿Cómo que no es un baile? ¿Es el baile? ¿Cómo que no es un baile? Eso no es un baile, wey ¿Cómo que no es un baile? Me estás insultando Wey, no es un baile Me voy a ir de cara Si voy a intentar hacer esto ¿Qué clase de baile implica la silla? Es el punto de apoyo Ahí está, papá Ahí está, papá Me voy a caer Me voy a caer Me quedaste viendo No sé qué es peor Te lo juro ¿Sabes qué? ¿Sabes qué no es peor? Que no te apures Que no te apures ¡Órale, pague! Yo quería, yo quería Yo quería decir Eso es un baile normal Música y todo Es que hace una coreografía ya patentada Es que mira, a ver Abre mi stream Ya me lo dejé Porque te voy a tener que enseñar Este, abre mi stream A ver, abre tu stream Abre tu stream Ya está Te estamos viendo Ya está, muy bien Ok Me te pasa lo mismo que a mí Que esta silla no baja más Hasta aquí baja Hasta aquí Ajá Hasta aquí baja, ¿no? Ya no baja más Pero si le Pero si Si tú le echas el cuerpo Baja ¿Viste? Entonces lo único que tienes que hacer Es esto, Mari Nada más tienes que hacer eso Güey, se va a caer No chingues A ver, por A ver, bro Así no más Así no más Jim, ponme un baile normal No chingues Eso no es un baile Eso no es un baile Eso no es un baile, Jim Te lo juro Yo lo inventé Ponme algo normal, Irma Porque no puedes ponerme a bailar Rasputin como una persona normal Tres horas después Así merengues Oye, Mari ¿Cómo cuándo me vas a pagar? Pero dime qué baile Porque es que no encuentro Qué tiktok, ¿no? Yo no soy tiktoker Ya escoge el que quieras Ya, no importa Ay, bueno, bueno Pero, a ver ¿Qué opinas De un Rasputin Pero no completo? El gallinazo, ya ¿Conoces el gallinazo? ¿Qué chingudo es el gallinazo? Manda clip Googlea Googlea, Googlea Así tal cual, así tal cual Un baile de la muta normal Ay, no es que sea mucho cringe No se lo quiero enseñar ¡Ele, levántate! ¡Ele, levántate! ¡Ele, levántate! ¡Ele, levántate! Jim, esto no es normal Vale, voy a intentarlo Lo vas a intentar ¿Ya? ¿Pero ya ahorita? Ya, güey, ya ¿Ya ahorita? A ver, déjate, pongo Como Tres minutos más Cuatro minutos más A ver Ok, no, no, no Creo que Es que, güey Ok Sorprendenos Paga tu deuda ¡Ya estoy parando! ¡Pasalo, palo, palo! ¡Pasalo, palo! ¡Pasalo, palo! ¡Pasalo, palo! ¡Pasalo, palo! ¡No se me viene! ¡Me llevo casi! ¡No puedo hacer eso, güey! ¡Inténtalo, inténtalo! ¡Paga bien! ¡Paga bien! ¡Me estás pagando con monedas de chocolate! ¡Quiero dinero de verdad! ¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Suelo! ¡No puedo quedar eso nomás! ¡No estás contento, güey! ¡No mucho, la verdad! ¡No! No solamente perdí mi equipo ¡No, no estoy contento! También perdí mi dignidad No estoy muy contento, la verdad Pero lo acepto, va Lo acepto como pago ¿Qué más quieres? Lo acepto como pago ¿A poco? ¡ anyoneüd piensas como pago a la gente! ¡No lacio! ¿Para puedes ver conmigo! ¡No lacio! Gracias por ver el video.